La cuarentena eterna volvía a endurecerse y los pequeños negocios y empresas caían como mosquitos con la helada al grito de cuarentena o muerte que cerraba cualquier discusión y que generaba día a día nuevos pobres. La ciudad helada se quedaba sin esperanzas. Mientras tanto en el edificio de Agüero las cosas no estaban mejor y era preferible cantar que llorar. Nadie sabía lo que ocurría. Las puertas cerradas lo ocultaban. Y así sus secretos creían guardar. Pero siempre al final se sabe toda o casi toda. Se sabe toda o casi toda la verdad. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. Cuéntame tus secretos. Cuéntame tus secretos. Cuéntame tus secretos. Hola, querida. ¿Cómo estás? Sí, te llamé porque me quedé muy preocupada. ¿Te sentí tan mal el otro día? La verdad es que estoy muy angustiada y tengo mucho miedo. ¿Por qué, querida? ¿Se acuerda que le conté el otro día que habían asesinado a la sirvienta de los Gutiérrez? Y que yo sospechaba que el asesino podía ser un tal Anchorena. Señor, me acuerdo perfectamente. Bueno, parece que también tenía amenazada a mi vecina de al lado y a la hermana de mi vecina. Pero no entiendo. Todo eso, ¿por qué? Por lo de los diamantes. Parece que están escondidos en uno de los departamentos de los hijos del dueño del edificio. Pero mirá cuánta información tenés, querida. ¡Ese estúpido de Anchorena resultó ser un bocón! ¡Estoy muy asustada! Creo que él a mí no me vio ni sabe quién soy ni dónde vivo. Pero mire si el asesino es un cerrajero. Ay, querida, te siento tan mal. No me puedo quedar así. ¿Por qué no venís a casa? Venís a tomar un té, me contás todo y te calmas. ¿Un tecito? No me vendría nada mal. Y justo tenía que ir a comprar el alimento de mis gatitos. ¿Tenés muchos? Como treinta. Y un perrito. Pero también se cree gatito. Y tengo que ir a comprar el alimento porque si no, uno de estos días me encuentran dormida y me comen a mí. Pero qué buena idea. Pero, ¿y dónde vas a comprar el alimento para tus gatitos, querida? A lo del turco Asís, el que tiene el almacén abajo, tuvo que cerrar, pobre. Pero bueno, como una de las puertas da el pasillo del edificio, por ahí me atiende. Pero mira que vivo ese turco. Bueno, te espero, ¿eh? Sí, voy a ir sin falta. ¡Hasta luego! Encontré a mi mejor amiga. Cuando menos lo esperaba, en mi soledad, encontré en quien confiar. Además de ustedes, tengo ahora a alguien más. Cuando me llamó Enchorena desde la cárcel, no me dijo nada de todo este enredo que armó. Esto no puede quedar así. Hola, ¿se acuerda del favor que me debía? Bueno, me lo voy a cobrar. En caseros, ingresó hace poco un tal Antonio Anchorena. Ajá, el mismo. Quiero que tenga un accidente del que no se recupere nunca. Envíeme la foto del fiambre por WhatsApp y cuenta salgada. Como siempre, un gusto hacer negocios con usted, Domínguez. ¡Qué gran placer me da el poder! Mandar, mandar, asesinar. Y ahora viene el té, de la que hay que hacer callar. Y que sus gatos van a almorzar. Hola, señora Cis. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. ¿Todavía le quedó alimento para mis gatitos? Puede creer. Usted es la única que tiene mascotas. Así que no se preocupe. Además, si se acaba, tengo de perro. No sé qué hubiéramos hecho si a usted no se le hubiera ocurrido atendernos por la puerta del pasillo. Son épocas en que hay que ingeniárselas. Yo aquí con un depósito lleno de mercadería para vender y acá un montón de gente que necesita comer. La verdad es que todos tuvimos mucha suerte. Se la veo muy contenta hoy. ¿Por qué? ¿Por qué su marido? No. Ni lo extraño. Pero se viene el invierno. Y solita en la cama no va a tener frío. No. Con mis gatitos nunca voy a tener frío. No. Nada mejor que un turco feliz que la haga sonreír así. Nada mejor que un turco feliz para la vida vivir. Comida no le va a faltar. Cariño le va a sobrar. Nada mejor que un turco feliz que la haga sonreír así. Así, así, así. Callate, Eduardo. No te voy a sacar del freezer, ¿eh? O le es mal. Sí, yo también te extraño. Pero ya no se podía respirar. Y esas moscas quedaban vuelta y vuelta alrededor de tu cabeza. Dele que dele, dele que dele. Me estaban volviendo loca. Oh, qué rico que están tus chinchulines. Y yo que pensaba tirarlos. Por favor. Oh, una llave. ¿Te comiste una llave? Ay, la llave de la puerta. Desgraciado. Con razón que no la podía encontrar, ¿eh? Dios mío. Gracias. Gracias por recompensarme mi paciencia. Cuando salgas, te voy a rezar todo lo que quieras y hacemos las paces, ¿eh? Te rezo, ¿en serio? Tengo la llave. Tengo la llave. ¡Titina! Doris, y la puta que te parió. Desgraciada. ¿No era que no tenías la llave? En cuántas cosas más me habrás mentido. Y a mí que me habías dado lástima. Y hasta me había agarrado la culpa. Porque te podían asesinar y yo ni enteraba. Pero callate la boca, tarada. ¿No ves que si haces escándalo se va a enterar todo el mundo? ¡Shh! ¡Entrá! ¿Con el muerto? Ni en pedo me meto ahí. Entonces, callate la boca y dejá de gritar. Porque se van a dar cuenta que estoy saliendo. Y cuando lo encuentren van a sospechar. ¿Y cómo hiciste para salir? Encontré la llave. ¿Y dónde estaba? Estaba muy bien escondida. ¿Pero dónde? En un lugar inesperado. ¿Pero dónde? Se la comió. La puta que te parió. Se la comió. Era tarde. Por la noche no tenía que comer. En el freezer solamente en pedazos estaba él. Las tripitas me hacían ruido. Me lo tuve que comer. Y así fue que en su panza. La encontré. Era tarde. Por la noche. ¿Cómo lo pudiste hacer? En el freezer solamente en pedazos estaba él. Ahora asesina y caníbal. No lo puedo creer. Ya perdió la balanza de lo que está bien. René. ¿René? ¿René? René, sé que estás ahí. Hablamos el otro día. ¿Te acordás? No. Váyase, déjeme en paz. Váyanse todos. Tranquila, tranquila que soy yo. ¿Quién? Margarita, la hermana de Lida, la amiga de Francisquita. La que según vos está muerta justo acá enfrente. Margarita. No puede ser. Margarita está muerta. Yo la oí mientras gritaba el teléfono. Está muerta igual que Francisquita. No, no, no me morí. Me asusté, sí, grité, pero no, no, no me mató nadie. Tengo novedades, René. No sé. Me estaré volviendo loca. Es la misma voz. Entonces está viva. Hablé con mi hermana y me dijo que aquí también viven mis hermanastros. Parece que mi papá tenía una familia paralela y los trajo a todos a vivir a este edificio. Pero no me dijiste que tu hermana estaba muerta. Sí, sí, lo está. ¿Cómo es que te habló si está muerta? Porque... Se me apareció el fantasma. ¿El qué? Samantha Lamedium me enseñó un ritual para convocar a los fantasmas. Y bueno, se me apareció. Yo no podía creer, pero Lila se apareció. Me dijo que tenía hermanos. Y en mi desesperación la invoqué. Yo no podía creer, pero Lila se apareció. Y en mi desesperación la invoqué. Yo ya no sé qué creer. Yo ya no sé qué creer. Loca me dijeron siempre. 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 Y en mi desesperación la invoqué. Y en mi desesperación la invoqué. Y en mi desesperación la invoqué. Dímelo Cuéntame tus secretos Cántalos Cántame tus secretos, baby Oye, oye Cántalos Cántalos Dímelo Cuéntame tus secretos